¿Latino? ¿Latino también? ¿Vernáculo? No. Ya. ¿Qué parte? ¿El verna o el culo? No, no, no sé. No tienen ni culo los dos. ¿Y castigador? No. ¿Y qué sí eres? ¿Ah? ¿Qué eres tú? ¿Quién es? A ver, hablemos de la tercera persona. ¿Quién es Gonzalo? Uno, un muchacho muy simple, muy amoroso. Bueno, ya, muchacho, muchacho. No, un hombre. Digamos ya. Un hombre hecho de día. Un hombre muy simpático, muy agradable, muy... Muy agradable con las mujeres, con los niños. ¡Oh, un encanto! Un joven muy bueno. Es un chiche. Un chiche, sí. Oye, ¿por qué está el guatón en el Buda? Ah, porque este fue un regalo que nos hizo una compañera de trabajo y es la que nos da buena energía y buena suerte todo lo que... ¿Le pusieron una monedita en el potito? A ver. A ver. ¡Ay, no! ¡Eso era! Maldición. ¿A dónde se le chupa esta cuestión? Si no tiene ni uno... Se le pone... Ahí está. ¿Qué dices tú? ¿Se le tiene que pegar una monedita acá? Claro, y no... ¿Y eso qué trae? ¿Fortuna? ¿Tenés coche? Para que tengan... Claro. Oye, ¿50 está bien o muy poco? ¿Cuánto quieres poner? Uno de 500, pues. Por lo menos uno de 500. ¿Un billete de 500? ¿Cómo de...? Una moneda de 500. No, de dinero está bien, está bien, está bien. No, si ya... ¿Para qué más? Si con eso no me alcanza. Ya, oye, y... Con la... ¿Por qué plata hay? Lo que falta es tiempo. ¿Con la cifra, Gonzalo? ¿Dónde me lo pongo? Gonzalo, con la cifra... No, no sé qué hago. No, no, déjalo ahí nomás. Lo ponés ahí nomás, ahí. Ah, no es pegado. Ahí. Oye, no nos hablís golpeado. Porque hay que ir poniendo una monedita. Todos los días una monedita. No nos hablís tan golpeado, por favor. Todos los días... Nos voy a hablar un poco golpeado. ¿Te ha golpeado? Sí, sí. Que es muy temprano. Ah, perdón, disculpa. Oye, y dicen que además funciona cuando las cosas las regalan. Entonces, nuestra Jennifer Warner nos regaló el Buda, tú nos regalas la moneda, te vamos a agregar los 50 pesos al sueldo que te pagamos por venir. No estaba en una monedita, pero no tengo moneda. Oye, te vamos a devolver los 50 pesos por planilla. Bueno, con el sueldo te agregamos 50 pesos. Ya, después. Oye, bueno, nos decías que era macho y latino, pero ni castigador, que por el contrario era un encanto. Ah, muy bien. Un hombre simpático. No, no, no. Creo que lo peor que puede ser un hombre es ser castigado. ¿Cuántos calendarios tenemos encima, Gonzalo? ¿Cuántos años? Muchos años, te veo. ¿53? Dijo el número cualquiera, cualquiera. ¿El número que más me acomoda a mí? Sí. O la década, por lo menos. La década. Yo tengo 60 años. ¿60? No, mentira. ¿En serio? Ay, para que digamos, no los aparenta. ¿Tengo 60 años? Pero no los aparenta, en serio. No los aparenta, en serio. Bueno, entonces... Qué bueno, estoy como Richard Gere. Y como Silvia Cristel, que murió, tiene 60 años. ¿Quién? La que hacía Emanuel. Ah, ayer. Ayer sí, ayer la noticia. Era mi ídolo. Estupenda actriz. Guapa. Sí, guapa. Fíjate que era sobre de total, en el colegio, hizo esa película. Emanuel. Hizo una saga de películas de Emanuel. Y era muy calent... O sea, era muy erótica la película. Era película erótica, porque película erótica... No, no, esa película es pornográfica. Sí, pues no tienen a qué. Como Tinto... Como sugerente, como... Sí, súper sugerente. Era muy... ¿Cómo se llama el italiano que hace esta película? Esa película... No sé, pero ella trabajó con... Como se llama el político. Chabrol, trabajó con Badín, trabajó con directores grosos. Oye, y tú... Ah, pero... Tinto Brás, actor de cine erótico italiano. No, no lo conozco él. Ah, te va a gustar. Ni yo. ¿Qué dije yo? Actor. Ah, no, un director. Un director, no actor. Bien. Oye, a propósito de actuación y dirección, ¿en qué está el señor Gonzalo Rojas? Roble. Casi le estoy a decir. Te dije casi. Cagate. Gonzalo Rojas. Espérate, Roble. No, no.